...para la Marina de Guerra. Así es, buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Estamos acá visitando las obras de infraestructura que viene haciendo la Marina de Guerra del Perú a través del CIMA, los servicios industriales de la Marina. Estamos acá ya con lo que es el equipamiento del buque a vela, lo que es todos los trabajos que tienen que hacerse ya en dique, ya fondeado el buque, ya no en dique seco. Así que, Dios mediante, estamos terminando ya los acabados de este buque a vela para el segundo semestre, de tal manera que pueda salir a la mar. Así también estamos viendo la construcción de un buque en multipropósito y una remolcadora que pueda ir hasta la mía 200. No tiene ningún problema, así que estamos viendo cómo la Marina de Guerra a través de los servicios industriales de la Marina contribuye al desarrollo nacional. Asimismo, quiero señalar que estamos enviando buques de la Marina el día domingo para la zona norte del país para abastecer con agua, víveres y todos aquellos requerimientos que requieran las poblaciones particularmente en Tumbes y una parte de Piedra que han sido afectados por las inundaciones del río Tumbes, propiamente dicho. Y también quiero señalar que el día de hoy hemos tenido reuniones multisectoriales para abordar los diferentes problemas de las emergencias que nos están planteando la naturaleza. Estamos disponiendo que se reubiquen algunos batallones de ingenieros militares para contribuir al esfuerzo que viene haciendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que vienen haciendo los gobiernos regionales en lo que es la limpieza y despeje de carreteras, algunos poblados que hayan sido aislados producto de las lluvias y los huaycos. Estamos interviniendo a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Fuerza Armada, para despejar esto y asegurar el libre tránsito. También señalarle a toda la población peruana, particularmente todas las familias limeñas que por Semana Santa están viajando fuera de Lima, que lo hagan con tranquilidad, que ya hemos dispuesto un plan de seguridad para lo que es, en lo que respecta a la Policía Nacional del Perú, un plan de carreteras. Van a estar en alerta, van a estar en inamovilidad los cuerpos operativos para auxiliar a las familias que salgan en este fin de semana largo de Semana Santa. Invocarles que también, además de esto, el Ejército va a estar también con sus unidades de ingeniería prestas a apoyar cualquier problema que hubiera durante esta Semana Santa. Hemos trabajado duro para despejar la carretera central. Hay un tránsito restringido, pero se está modificándose el horario a fin de darle prioridad al transporte de las familias que quieran salir de fin de semana largo. Y también exhortar a la población que este fin de semana que manejen con prudencia, como dicen, que si toman, por favor, no manejen. Presidente, ¿ya se ha recibido una respuesta a la carta de protesta enviada a Chile? ¿Se ha recibido una respuesta, Presidente? A ver, vamos por partes. Primero, el día de hoy hemos recibido efectivamente la nota de respuesta de la Cancillería chilena, del gobierno de Chile. Vamos a analizarlo, no voy a pronunciarme en este momento, pero tengan la confianza que las exigencias que venía haciendo el gobierno peruano, habiendo mostrado pruebas y habiéndose publicitado de alguna manera la confesión de parte del jefe de inteligencia naval de Chile, no cabe otra cosa que exigirle al gobierno de Chile que responda a las demandas que estamos haciendo de manera explícita y no con evasivas. ¿En la carta de Chile la tiene la cuerpa? En ese sentido, es en ese sentido en que el Perú y su gobierno lo que quiere es que este hecho sea resuelto de manera satisfactoria a los intereses nacionales y que podamos establecer una relación post-AIA de manera franca, de manera transparente, erradicando este tipo de prácticas y para lo cual necesitamos que de parte de Chile nos ofrezca las garantías también de que esto no va a volver a suceder. Es en ese sentido que vamos a evaluar la carta de respuesta de Chile y prontamente vamos a expresar la posición del gobierno peruano que siempre, repito, siempre va a estar defendiendo los intereses nacionales de manera firme y de manera patriótica. Presidente, ¿no se podría ingresar la respuesta de parte de Chile como satisfactorio o aún no? Yo prefiero abstenerme a señalar esto. Le he recibido el día de hoy, hace unos momentos antes de venir acá, he tomado conocimiento y prefiero reunirme con la Cancillería para analizar los pormenores de la carta y poder tener una posición clara, una posición que nos permita a nosotros mantenernos en lo que es la defensa de los intereses nacionales y también contribuir a que a partir de ahora podamos construir una nueva relación con Chile de manera sólida, transparente y de mutua confianza. Presidente, pero además de la carta, ¿considera que se necesita otro gesto por parte del gobierno chileno? Yo creo que lo importante es qué cosa es lo que señala la carta de respuesta del gobierno de Chile, qué cosa es lo que implícitamente puede señalar y qué cosa es lo que de manera explícita y clara lo señala. Eso es lo que vamos a tener nosotros que evaluar en esta carta. Inmediatamente, apenas tengamos una posición, vamos a comunicarle al gobierno de Chile y también a la opinión pública. Presidente, ¿ya decidió al nuevo...? ¿Qué es el gabinete que se habla del gabinete, presidente? A ver, no les he entendido, pero por las caritas que veo entiendo que me están preguntando por el gabinete. Yo les rogaría que no especulemos tanto sobre una decisión que va a tomar el presidente, dar la impresión que hay una ansiedad, entiendo esa ansiedad, entiendo esa expectativa, más si estamos cerca de aportas, ya estamos en la Semana Santa, y lo que quiero decirles a ustedes es que el gobierno va a trabajar con transparencia, va a trabajar con responsabilidad, de tal manera que si otras instancias del país han actuado de manera irresponsable, sin tomar en cuenta los intereses del país, las inversiones que están llegando al país y simplemente han querido actuar de manera o guiado por intereses subalternos, el gobierno no lo hace así. No hay ningún vacío de poder, los ministros siguen trabajando, vamos a cumplir el plazo que manda la Constitución, y lo más probable es que a partir del día de mañana tengamos un nuevo o una nueva premier. ¿Será alguien de las filas de nacionalismo? ¿Será alguien de los constitucionalistas que señalan que sí hay un vacío? No les puedo contestar si... Perdón. Le consultaba justamente de lo que usted señalaba, que no hay vacío de poder, algunos constitucionalistas tienen unas versiones por lo menos contradictorias al respecto. Bueno, ese es el problema de los constitucionalistas, ya ese es otro problema aparte. ¿No se dice en la Constitución? Ese es el problema, ellos saben algo de la Constitución, pero no saben todo. No hay vacío constitucional, no hay vacío de poder en este sentido, la Constitución establece un marco de tiempo para nombrar un nuevo gabinete. Estamos dentro del plazo, así que el suelo está parejo, no hay por qué alterarse. ¿Será alguien de los nacionalismos, presidente? ¿El nacionalismo, el nuevo jefe de gabinete ministerial? Señor, yo preferiría no adelantar ese tema. Quiero, vuelvo a repetir, he escuchado muchas versiones de nombres, entonces el compatriota de RPP me acaba de señalar un nombre, tengo lamentablemente que decirle que no especulemos, no descartamos a nadie, pero tampoco puedo ahorita, no sería responsable de mi parte de darle su nombre, les pediría que por favor, esperen tranquilos, que el día de mañana les estamos diciendo quién es. Presidente, en las últimas horas usted ha insistido en sus críticas, por lo menos a la oposición, indicando que son oposiciones irresponsables, pero dentro del gobierno ¿cabe alguna reflexión en medio de esta crisis por el tema de la DINI? Lo que cabe en este momento es monitorear las emergencias, es que el país no se paralice, que los sectores sigan trabajando. Yo creo que la población es testigo de quienes han actuado con responsabilidad, quienes son los que han actuado de manera irresponsable, quienes han estado prácticamente debatiendo una moción de censura, argumentando cosas que no tenían nada que ver con el motivo de la moción de censura. Ustedes, los medios de comunicación que han coberturado toda la sesión, son testigos de cuáles han sido los argumentos donde creo que el gran ausente ha sido la verdad. Así que creo también, por otro lado, que hay que respetar los mecanismos constitucionales, y eso es parte de la democracia, entonces no hay por qué alterarnos, yo creo que no hay nada anormal, todo está dentro de lo que está previsto en la Constitución. Si hubiera algo que hubiera salido fuera del marco constitucional, sí estaríamos en una crisis, habría un problema, no lo hay, es parte del juego democrático, y lo que corresponde al gobierno es, hasta el último día en que el gabinete esté en funciones, siguen despachando tal cual, y inmediatamente nombremos al nuevo primer ministro, se nombrará el nuevo gabinete, y se les participará a todos para que ojalá tengan tiempo y puedan asistir a la cobertura. Presidente, por eso, para acabar con las especulaciones, de repente nos puede dar un adelanto, lo hemos visto bastante cercano al ministro de Defensa en los últimos minutos, de repente nos puede adelantar algo. A ver, yo les pediría que no especulemos, estamos trabajando, ayer he estado con un ministro y ya todo el mundo lo estaba poniendo, su nombre estaba en portadas, hoy día estoy con otro ministro, también salen portadas, y yo les pido a los medios que, tratemos de no especular, yo voy a decir quién es al final de cuentas, será mi decisión. ¿Cuándo será su presidente? El día de mañana. El día de mañana. Presidente, ¿había un pronunciamiento también de la confía, un poco que preocupaba el tema de las inversiones? ¿Esto podría generar algún problema, tal vez, este lapso que se ha esperado? Bueno, lamentablemente, creo que todo este ruido político que ha venido, no solamente en la etapa previa al debate sobre la moción de censura, sino el mismo acto de censurar a una premier como Ana Jara, está afectando negativamente las inversiones. Esa es la parte irresponsable. Entonces, ¿sigue afectando las inversiones? Bueno, obviamente, si estamos viendo todo esto, la gente también se pregunte y que se crean, obviamente, situaciones de preocupación. ¿Y el nuevo viento va a revertir esta situación? Lo que nosotros, por supuesto, que estamos nosotros revertiendo esto, por eso también hago un llamado a que, por ejemplo, este fin de semana largo, de Semana Santa, que los peruanos, las familias peruanas que quieran hacer turismo interno, que salgan. Quiero señalar también en ese sentido que los grandes picos de familias que están saliendo a hacer turismo, por lo menos de Lima, se están yendo hacia el sur, ¿no? Hacia las zonas de Arequipa, Cusco, y también están viajando hacia las zonas de Piura y Tumbes. Así que eso, por ejemplo, es importante. Y quiero señalar a través de ustedes también de que hoy día la zona centro del Perú también es una zona que se puede visitar. Hemos dado el pase a la carretera central y, por lo tanto, hay que promover el turismo interno, que es una de las actividades que genera también recursos para el país. Esta persona necesitaría el voto de confianza del Congreso de la República. Así que, ¿puede garantizar usted que va a ser elegido un gabinete de consenso? Bueno, señores, nosotros nunca estamos pensando en la confrontación, nosotros estamos pensando en el Perú. Hay a los que están pensando siempre permanentemente en la confrontación. Nosotros estamos pensando en seguir la buena marcha del país. Al pueblo peruano este tipo de cosas le suena raro. El país lo que está viendo es el problema ahorita de 5.000 hectáreas que han sido inundadas en Tumbes, de las cuales, felizmente, la gran mayoría son arrozales, por lo tanto, el daño no es tal. Se reduce a menos hectáreajes. La gente quiere que les resolvamos los problemas de agua y desagüe, la conectividad. Esos son los verdaderos problemas que requiere, que siente el pueblo peruano. Los otros problemas, la verdad, que para ellos es ruido. Presidente, ¿qué responderías? Bien, las palabras, entonces, del presidente de la República, Ollanta Humala. Gracias. 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 Gracias.